Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo gente, así que estamos aquí con un test de velocidad con mi amigo Ramaz Que su canal no estará en la descripción, de hecho, por manco Si está, si está, si está Y vamos a hacer este test Ay, vuelvo, quédate tranquilo que yo te hago en los comentarios de este video te hago Span, si, normal No importa, yo te bloqueo, no te preocupes A ver, vamos a hacer un test de velocidad con el nuevo auto que salió hoy Que es el, el, ¿cómo es que se llama? El Hustler Bappi Hustler Con el Hogknife, que es el mío, vean que guapada me quedó también Vean que guapo, ¿no? Como esa cucaracha que tiene ahí Ramaz A ver, entonces, vamos a hacer el test de velocidad A ver cuál de los dos corre más Decirles que están tuneados a tope los dos, ¿verdad Ramaz? Exactamente Están tuneados los dos a tope, no hay rebufo Y no hay alcance, para que no digan otra cosa Así que vamos a ver cuál corre más Por cierto, también estoy aquí con mi hijo Kai Di hola Ahí está Así que vamos a hacer el test Y a la de tres Ramaz Ok Una Dos Tres Como que te saliste más antes Digo, después Ramaz Dios, es como corre Ramaz Ramaz, no me dejes No me dejes Ramaz Yo no creo que esto te alcance Ramaz No, no A ver, no te metas a la meta Ramaz, frena antes Ok, ante la rampa Sí, sí, sí A ver No, no, no Nunca Esto no te alcanza Ramaz No, no Cada vez va más lejos A ver Como puede ver Miren todo lo que me costó frenar No, no me meto la meta Ramaz Esto no frena Mira, mira todo lo que me costó frenar a mí Está toda la línea A ver, en esta línea Ramaz Ahora lo vamos a hacer Mira, acá empecé a frenar Dios Yo empecé por aquí Estas cosas no frenan A ver Ahora lo vamos a hacer derrapando Ramaz ¿Cómo derrapando? Tú derrapa el auto Cuando yo diga a tres Ah, ok A ver A la de tres Ramaz Una Dos Tres Mira, mira Siempre salgo anti Siempre salgo atrás Siempre salgo atrás, digo Tiene mejor aceleración esta Igual, mira, mira Cómo corre esa cosa Mira, me voy a subir aquí En la diana A ver qué A ver si te alcanza Se supone que corren más Cuando se suben en esto, ¿no? Sí, se supone Supuestamente A ver si te alcanzo Porque ya sabemos Y ya vimos Que ese auto es más rápido A ver No, no Ni así te alcanzo Ramaz Cada vez más lejos Este podría ser el rápido más rápido Ay, no, no, no No, no No, no Bueno Bueno, ahora vamos a probar El hustler contra otro auto Sí, vamos a probar El hustler contra otro auto Así que ahora volvemos Así que ahora volvemos Y aquí estamos de vuelta, chicos Esta vez lo vamos a probar Con cuál Ramaz ¿Cómo es que se llama ese? El Hermes Albany Hermes El Albany Hermes Que según Ramaz Es el más rápido bólido Según Ramaz Como lo repito Es el bólido Es el bólido más rápido Ramaz Hazte un poco adelante Ramaz Más, 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 más Déjalo ahí A ver Entonces lo vamos Lo vamos A probar con el hustler A ver cuál de los dos Es el más rápido Y cuál se queda Con la victoria De los bólidos Según Ramaz No me dispare Ramaz Tranquilidad Así que A la de tres Ramaz Ahora Dos Tres Ahí está También con el Mira Tiene mejor arranque este Ok Ramaz ¿Qué haces allá atrás? Estoy alcanzando ¿Tú crees? Yo no te veo Sí Yo te veo Cada vez más lejos De a poquito Estoy alcanzando No Estás más lejos No Sí, sí, sí Está más lejos No Se te hace Se te hace Pero te estoy alcanzando Mira Bueno Pero corro más rápido que tú Mira, 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 mira Espera que esta cosa La tengo que frenar mucho antes Casi Ramaz A ver Ahora Nos damos la vuelta Y vamos a hacer Lo mismo Lo mismo Pero esta vez Derrapando A ver Ramaz Aquí estamos Ok Ahí está Derrapa Ramaz Y a la de tres Mira, no le puse Bumbo a las llantas A la de tres Ramaz Una Dos Tres Pero sal Ramaz No tiene mucha aceleración este auto No Y tampoco lo veo yo como el más rápido Este es el más rápido de todos los autos Sí, claro De todos los bolidos ¿Será? En serio, boludo Lo dijo el amigo de mi primo del vecino al lado Ramaz ¿Por qué te quedas atrás, Ramaz? Te estoy dando ventaja Sí, claro Sí, claro A ver Ramaz Frena, Ramaz Frena No fuimos de nuevo Siempre nos fuimos Así que chicos Según Ramaz Este se corona como el auto Bolido más rápido de GTA ¿Con qué lo podemos probar ahora, Ramaz? Y bueno chicos Estamos de vuelta por aquí Esta vez estamos con el Outlet, era verdad? El Gauntlet El Gauntlet El Gauntlet contra el Huster Que esta vez No lo dice Ramaz Lo dice la wiki de GTA V Que es el más rápido bólido que hay Porque Ramaz nos timó Así que A la de tres Ramaz A la una A las dos Y a las tres Ramaz Porque siempre Salen más tarde Por cierto Mi amigo aquí compañero Ramaz Lo puso en primera persona Entonces estamos presionando La La cámara esta Y Vamos aquí No puedo ponerlo Que vaya más Eh ¿Por qué me adelanta Ramaz? Este es el más rápido No sé Algo me dice que te voy a ganar Algo me dice que no Algo me dice Que no Están parejos Ramaz Que no No, no, no Mira, mira, mira Que no Que no Mira Que no Frena, Frena, Frena Frena, Frena, Frena Frena, Frena, Frena A ver Ahora Lo vamos a hacer Derrapando A ver A ver Cómo nos va Esta vez A ver Ramaz Derrapa A la de tres A la una A la dos Y a las Tres Pero sal Hijo mío A ver Ahora sí Alcánzame Ramaz Creo que esta vez No me alcanzas Sí, sí te alcanzas Sí, sí te alcanzas Sí, esta vez No me alcanza Ramaz Dice Kai Que no me alcanzas Sí, te alcanzo ¿Y por qué me pusiste Como veinte S4 Ramaz? Son cinco Que manco que eres Solo así Me los puede pegar Ramaz No me alcanzas Este es el auto Más rápido Ahora A poquito Estoy alcanzando Sí, claro Ya me alcanzaste A ver Frenamos Me fui Creo que tiene más aceleración Tu auto Tiene más aceleración Habría que hacer la pista Más larga Ramaz A ver qué tal Exactamente Así que chicos Esta vez íbamos despidiendo El videíto Y coronamos al Hustle Como el auto Más rápido de GTA Según nosotros En la categoría De bólidos Según Según nosotros Así que vamos a ir Despidiendo el videíto Por aquí Si les ha gustado el video Suscríbanse Denle al like Compártanlo Suscríbanse Al canal de Ramaz Lleguenle al Discord También que estará En la descripción Hasta pronto Adiós